Y bueno, hola, que tal a todos, es GouryMesh, ACSX, GouryMesh, ACSX, GouryMesh, EV, la ACS, primero es un nuevo vídeo, así es, en este nuevo vídeo te digo lo que es el Crash 2016, así es señores, la E3 nos ha confirmado un nuevo Crash, ok, más que nada no es un nuevo Crash, sería la remasterización de los tres primeros, Crash, Crash 1, Crash 2 y Crash 3, bueno, Sony ha confirmado que la remasterización de la trilogía original de Crash Bandicoot está siendo responsabilidad de Vicarious Vision, esta es la encargada, la compañía encargada de la cual se realizará a los tres Crash Bandicoot, a los tres, bueno, a los tres primeros juegos, vale, a la remasterización de los tres primeros juegos, los creadores de Skylanders antes de que Crash regrese con sus propios juegos, el 14 de octubre protagonizará un cameo en Skylanders Imaginators, convirtiéndose en un personaje exclusivo de la versión de la Playstation 4 de esta entrega, de momento apenas se han dado detalles sobre cómo será esta remasterización, aunque se han asegurado que están rehaciendo desde cero, por lo que es de esperar que veamos mejores gráficas que vayan mucho más allá de una una simple actualización de la resolución, bueno, ok, primero que nada, les dejaré un poco de lo que es el Crash, algunos video, y hablaremos un poco en persona de lo que es el video, vale, en el primer video, estamos viendo lo que son los gráficos del panorama en sí, todo lo que es el panorama, no tengo queja al duda, la verdad es que todo está muy bien, sin embargo hay un pequeño problema, vale, mis queridos gamers, no se están dando cuenta de varios problemas que tenemos aquí, primero una, porque si es una remasterización está en el aire este tipo de panorama, no sé si sea alguna beta o si sea un ejemplo de lo que va a ser la remasterización, dicen que nos darán algo nuevo, algo nuevo en qué, en qué sentido, no especificaron que sin la remasterización o en el juego habrá algo nuevo, la verdad es que no tiene sentido, en sí hay un poco de problema en cuanto no sabemos si es el Crash 1, 2 o 3, hay otro problema en lo cual sus golpes son los mismos, vale, ok, es lo mismo vuelta, barrida, cuando se pega con el suelo, todo es lo mismo, sin embargo hay una cosa, un detalle que me saca de onda, golpea con cajas, que carajo, no mames, o sea, golpea con cajas, no, 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 no Sony se encargó de este proyecto o todo lo demás, Vision, como Vicarious at Visiums, más bien se está encargado de este proyecto, la verdad es que no sé que tenga en mente, la verdad, todo está muy bien, pero no tiene sentido a los enemigos también, la verdad es que es otro problema por ahí, los enemigos no son los mismos típicos, como el cangrejito, el perro, la verdad es que eso me saca muy de onda, no vemos aquí en este video lo que es a Cuaco y Ucauca, y también a Coco, no vemos a ninguno de estos personajes, nada más vemos a Crash peleando, vemos deshaciendo ser los enemigos como siempre. Hay otro problema, si dirán que soy muy demandante o no sé si ustedes se hallan en cuenta, agarra monedas, ¿por qué carajo agarra monedas si antes agarraba frutas? Se supone que es una remasterización del Crash, no está correcto eso lo que le están diciendo, dicen que ya va a ser una remasterización de Crash Bandicoot, ¿por qué carajo no están haciendo su trabajo como lo están cumpliendo? En sí, muchos cambios de nosotros nos quejamos porque nosotros pagamos, sí, pero bueno, entro en contradicción porque también a veces me pongo a pensar y como que tengo humildad y digo, ah, diablos, pero si yo empecé en su lugar, también diría, oye, pues no te quejes, yo estudié y todo eso lo demás, pero bueno, en fin, no nos hablamos mucho del entorno del Crash. Como les digo, todo lo demás es muy perfecto, el agua, bueno, por lo menos aquí es bueno, ¿no? Pero no vimos las mismas trampas típicas de siempre. Bueno, acabando el vídeo podemos ver las imágenes, ¿vale? Las imágenes están sobre, les digo, esa plataforma está sobre el cielo, la verdad es que no sé qué carajo hace ahí, no sabemos si es la remasterización del Crash 1, 2 o 3, el panorama se me hace muy bueno, muy bueno, pero no es de un Crash, no es de un Crash, me parece más como de un Rayman, la verdad se me parece más de un Rayman que de un Crash, la verdad es que no le veo sentido al juego en sí, podemos ver aquí un poco más sobre el panorama, los barriles, todo lo demás, es muy bueno, la verdad es que es muy bueno, pero les digo que no se me hace como una remasterización del Crash, no sé qué Crash es, no sé si es el 1, el 2 o el 3, la verdad es que no tiene sentido, aquí vemos un poco de los enemigos, este, el verdecito de acá es un insecto, lo de allá no sé qué es, no sé qué carajo es, son insectos o qué onda, la verdad es que no tiene ningún sentido los enemigos con los que está peleando, las monedas las cuales agarra, como les venía diciendo antes, la verdad es que no tendría que ser eso, tendría que agarrar frutas, ¿no? Como siempre, o por lo menos diamantes, no lo sé, no vemos el mismo entorno en Crash, no tenemos varias cosas en Crash, esperemos que nos sorprenda realmente Vicarus Activision, realmente esta empresa no tiene los derechos, pero bueno, la verdad es que se me hace muy impresionante si Noctidoc está trabajando con ella, por lo que yo he entendido, he visto aún, sigue trabajando con ella, la verdad es que pues no tiene nada que ver el juego, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con esto de la remasterización de las primeras trilogías. Bueno, sin más, nos vamos a que Sony ha anunciado el regreso de Crash Bandicoot, vale un remaster de la trilogía original creada por Noctidoc, la verdad es que se están haciendo un remaster, un remaster de, o sea, ¿qué está pasando aquí? La verdad es que no tiene sentido. Aquí vamos con el segundo vídeo, vean, solamente es el panorama, el último pasa en Crash, pero bueno, veamos el panorama del juego, no les arruino el vídeo, vean el vídeo, mientras que yo les seguiré hablando sobre un poquito más sobre la información que he conseguido, vale mis gamers, ok. Dicen que las desarrolladoras no se han mostrado imágenes, no se han mostrado imágenes o trailers, la verdad es que sí, tienen razón, no se han mostrado ningún trailer, no se han mostrado nada, esto de trabajo es hecho por otras empresas, pero la verdad es que se supone que si van a hacer una remasterización, está dado el ejemplo de estos vídeos, no sé si me entiendan, está dando el ejemplo de estos vídeos, así que bueno, es muy, muy, muy simple, la verdad es que, bueno, espero y me escuchen algún día, pero, yo veo en este vídeo, la verdad es que todo es muy bueno, los panoramas, las plantas, el agua, la fruta, las cajas, todo, el diamante, o sea, vean, todo es muy bueno, aquí sí les aseguraría que es un remaster, un remaster de Crash 1, Crash Bandicoot 1, así es, no sé si lo recuerdan, ustedes lo hayan jugado, iban por 3 islas, 4 islas, no recuerdo bien la verdad, y íbamos jugando, eso es muy bueno, la verdad, todo, todo aquí lo que vemos es impresionante, las plantas, los árboles, todo, la verdad es que el rumorado y esperado regreso de Crash Bandicoot, podría producirse pronto, pero no con un título propio, sino como la saga de Skylanders, de mano de Skylanders Imaginaritos, según los últimos rumores, una actualización parcial, de varias versiones interlacionadas de la web Scandallers, imagínense, incluyó la aparición de un nuevo apartado en el menú de la misma, bajo el nombre Crash, junto a otras ediciones del título, ok, dice que no tendrá su propio título, vale, mis queridos gamers, eso es muy, muy, muy triste, la verdad es que Crash no tenga un propio título, no sé qué piensa hacer con Octidog, la verdad es que Octidog es una gran empresa, pero solamente que se relacionan con otras empresas que echan a perder los juegos, así como Gris of Bar, no sé si han jugado Gris of Bar, que se metió con Pipo Canflau y la regó, pero bueno, aquí no me salgo mucho de tema, aquí tenemos lo que son los panoramas, las frutas, las cajas, el agua, las plantas, todo es muy bien, las rocas, todo perfecto, el panorama lo tenemos perfectísimo, lo tenemos muy bien hecho, la verdad es que es increíble, la verdad es que es impresionante lo que tenemos aquí, la verdad es que me gusta mucho lo que están haciendo estos tipos, la verdad es que hay otras personas que trabajan fuera de, o sea, no trabajan en Sony o alguna empresa y realizan algún remaster de lo que es Crash o lo que piensan que va a ser, la verdad es que las personas que están haciendo ese trabajo lo están haciendo muy bien, como nos hemos informado en la E3 no vimos ningún tráiler así en perspectiva que nos dieran a entender de que nos dijeran, este es el tráiler y esto es lo que podría ser un remaster de las tres trilogías de Crash, ok, no nos dieron, no nos dieron esa, ese concepto, vale, esa idea de que, oh mira, te enseño el tráiler, esto va a ser lo que va a ser Crash y tú lo vas a jugar, no mis queridos gamers, no nos dieron eso, pero bueno, tenemos también muchas cosas que ver dentro del panorama, tenemos que ver los gráficos, tenemos que ver que le están dando una proporción de 3D, eso es muy bueno, le están dando proporciones excelentes, ya no las veremos en 2D como en el Crash 1, 2 o 3, la verdad es que me gusta mucho el Crash, me gusta y ha sido una gran parte de mi infancia y yo sé que seguirá haciendo grandes, grandes y grandes cosas con ustedes dentro de su infancia, vale, mis queridos gamers, aquí tenemos el tercer video, vale, el tercer video es de Sony, vale, ok, esto se está encargando de Skyn, como les he dicho, la verdad es que no tengo mucha idea, en sí, como les digo, no nos dieron, nos han dado trailers, pero en cierta perspectiva a entender de que, pueda ser Crash o no pueda ser Crash, la verdad es que, es un poco confuso, pero en sí, no nos han dado un trailer, un trailer en específico, vale, mis queridos gamers, sin embargo, bueno, este trailer especifica muchas cosas, los enemigos, todas las cosas que tenemos aquí, los enemigos son muy exactos, como vemos aquí, no tienen que ver con Crash, los remasterizaciones de Crash, les digo que nos han dado a entender, que nos van a dar algo nuevo, esta cosa que es una sandía, una roca, esto es un pulpo, un calamar, por favor, señores, tenemos otras cosas, miren, ese es un plátano, por favor, señores, no, 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 es algo, nos están dando a entender, que será como un tipo Smash Bros, o otros juegos, en los cuales tú puedes crear tu personaje, y puedes luchar contra Crash, o Crash contra ellos, no sabemos, la verdad es que no sabemos, no tenemos mucha idea, yo no estoy criticando fuertemente, ni a Sony, ni a los trabajadores, yo no les pago, ni siquiera sé que me van a hacer caso, algunos lo van a ver, y tal vez me la mienten, no señores, pero, vale, nosotros pagamos por tener ese contenido, nosotros damos nuestro dinero, desde México, Argentina, todo el país del mundo, todo el mundo da su dinero para estos juegos, y esperamos una gran, 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 sonrisa de nuestra cara, cuando llevamos el juego en la mano, y lo empecemos a jugar, llevamos más que una satisfacción, mis queridos gamers, aquí vemos a Crash, la verdad es que Crash se ve bien, sin embargo, los enemigos, no me convencen mucho, los enemigos se ven como Crash contra los titanes, la verdad es que no me gustan mucho los enemigos, si los pudieran mejorar sería perfecto, sería, si pudieran remasterizar los enemigos desde el principio, si nos enseñan algo nuevo, esto sería lo algo nuevo, esto sería lo algo nuevo, serían los enemigos, la verdad es que es muy bueno, pero si nos enseñan algo más, sería perfecto, bueno mis queridos gamers, sin más, esta es toda la información del Crash, no obtuve mucha, me despido, yo soy WoodyMesh, SSX WoodyMesh, SSX WoodyMesh, y nos vemos en otro video más, no olviden suscribirse a mi canal, denle like a mi página, y bueno, nos vemos en otro video, espero que estén muy bien, mis queridos gamers, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!